La representación hacía rato que había comenzado, y la protagonista entonaba una de las áreas principales de la obra. El público escuchaba en respetuoso y sobrecogedor silencio. Contraviniendo todas las normas del teatro, la puerta de la sala se abrió y una joven recorrió el pasillo principal, atrayendo a su paso toda suerte de miradas hostiles y comentarios murmurados entre dientes. La joven avanzó con seguridad y elegancia hasta llegar a las primeras filas, y sin ningún tipo de pudor atravesó butaca tras butaca hasta alcanzar su asiento, obstruyendo la visión de gran parte de los espectadores y rompiendo totalmente la magia del momento. La joven se dejó caer en su butaca con un resoplido y tendió una carpeta al caballero sentado a su derecha, quien comenzó a ojear su contenido de inmediato. Los hemos encontrado, señor, dijo la joven. ¿A todos ellos? Sí, señor. Cada informe venía acompañado de una fotografía reciente. Siete en total. El hombre se detuvo en la imagen de una joven de color que portaba un enorme machete. ¿De modo que tan zanea? Sí, señor. Utilizaron un portal. Ya veo. Pasó un par de páginas y se detuvo en otra fotografía que mostraba a un tipo trajeado cogiendo armas de la parte de atrás de una camioneta. La imagen estaba tomada desde lejos, con un teleobjetivo de largo alcance. ¿Servirán? La mayoría son extremadamente inestables, señor. Violentos, difíciles de controlar. Con serios problemas para el trabajo en equipo. El tipo alzó una mano deteniéndola. ¿Pero servirán? La joven meditó su respuesta unos segundos. Cumplen con los requisitos. Admitió al fin. Reúnalos a todos. Ordenó, tendiéndole de nuevo la carpeta. Sí, señor. Una señora, sentada en la fila anterior, se giró hacia ellos con expresión indignada. Abrió la boca para protestar, aunque no llegó a hacerlo. El hombre había alzado su mirada y sus ojos se habían encontrado con los de ella. La expresión de la mujer pasó de la ira a la duda y de ahí al miedo. Un miedo que en pocos segundos arraigó en lo más profundo de su conciencia, creciendo y madurando hasta convertirse en un terror irracional. Lentamente se giró de regreso a su asiento, aunque ya no disfrutó del resto de la obra. El hombre volvió nuevamente su atención hasta su compañero. ¿Tiene usted tres días? Sí, señor. Esta vez, las protestas se hicieron sentir con mayor claridad, pero la joven apenas reparó en ello mientras abandonaba la sala en dirección a la calle. Tenía todavía mucho trabajo por delante. Gracias. 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 Gracias.